Y ahora ya llegó presentarse al televisor y gozar la diversión Es simplemente María, la mujer que a tu hogar entró, con la magia que te encanta Entre lágrimas, risas y amor, a tu familia entera reunió Su nombre es María, María es tu amiga, María es inspiración María es simplemente María, María, simplemente María La mujer que a tu hogar llegó, con tu amiga, se convirtió y su historia te la contó Su nombre es María, María es tu amiga, María es inspiración, María es simplemente María María, María, María María, María María, María